Hola, soy Julián. Trabajo en el grupo Beat aquí en DC. Soy papá de hace unos 10 años ya, es bastante. Yo de niño veía la paternidad como algo en relación a la autoridad. Pensaba que mi papá era el hombre más fuerte del mundo y que él podía decidir cualquier cosa y que era el jefe. Claramente ahora veo la paternidad como un ojo totalmente diferente y es el desafío más grande de mi vida y una gran responsabilidad de tener hijos y también eso se traduce en mi trabajo, en la ambición de trabajar para un futuro para los niños, nuestros hijos y un planeta sostenible para dejarlos a ellos. Si tengo un solo consejo que dar a los padres diría es pasatiempo con tus hijos. Al final de la ruta son las cosas más importantes que vas a hacer en tu vida. Nuestro trabajo puede ser súper importante pero jamás lo será tanto como nuestros niños. Y no sé, también lee una hoja de una página de un libro cada día antes de acostarlos con ellos. Pasatiempo con ellos todos los días. Light kannstup Workers. Actúas 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 Ahora Actúan Prest Propied 40 Actúas